Desde muy temprano comerciantes del mercado de Pueblo Nuevo se vienen instalando en el módulo de contingencia de la calle 13 de octubre, hasta que culminen las obras de construcción del nuevo y moderno megamercado del distrito. Durante el traslado de los comerciantes estuvo presente la señora alcaldesa Mariela Ormeño de Peña y funcionarios de la municipalidad para garantizar la transparencia del traspaso de los comerciantes. Los propios vendedores se encargaron de acomodar su puesto asignado por la comuna local con triple y calaminas y enlucido de piso, entre otros arreglos que son realizados por los propios comerciantes. La señora Rocío Peláez Flores, gerenta de la municipalidad, manifestó que hasta el día de hoy se espera que todos los comerciantes ocupen sus puestos asignados en el local de contingencia para dar paso a la nueva construcción del mercado de Pueblo Nuevo. Ya el tercer día que los comerciantes se están trasladando acá al mercado provisional, bueno todo hasta ahora sin ninguna novedad, ellos se están ambientando como usted puede ver, cada uno acondicionando ya sus puestos que se le han entregado, se le ha designado y esperemos pues que hasta el día, el medio día de mañana ya termina todo porque como comprenderá, tenemos que entregar ya el terreno para que empiece ya la obra de la empresa. ¿Se han dado algún tipo de conflicto? ¿Malizaron parte de los comerciantes sin el traslado? Bueno, al principio hubo cierta inquietud, pero ahorita todo está normalizado, ellos están ya gustosos acá de emprender una nueva vida, digamos, acá comercial en este lugar. ¿Cuál es la cantidad exacta de comerciales que se van a trasladar? Ahorita tenemos ya alrededor de... ¿Cuál es el 50%? Ya más del 50%, 80% digamos que ya se ha trasladado, según la relación que se publicó. ¿Señora María también se hizo presente en estas etapas de la... Sí, ella estaba ayer, siendo un día especial para nosotras, hemos estado acá desde las ocho de la mañana hasta la una más o menos, la gente también ha venido, hemos estado con ella y ahorita en este día también se ha personado, bueno y ella se ha dirigido a otros lugares a hacer sus gestiones y bueno, nosotros continuamos con el trabajo. Los comerciantes manifestaron que es una buena opción que la municipalidad y el gobierno regional construyan el nuevo mega mercado de Pueblo Nuevo y nosotros apoyamos esta decisión de la señora alcaldesa. ¿Usted se dedica a qué producto? De Abarrotes. ¿Usted también se dedica aquí provisionalmente al lugar donde va a estar el mercado de Abasto Pueblo Nuevo? Sí, es que este es el lugar que ya nos han designado y entonces ya ayer he estado justo trabajando, hemos tratado de hacerlo de la mejor manera, ¿no? para podernos trasladar. ¿Los triplés que están rodeando su puesto han sido puestos por su persona? Claro, todo lo que es el cartón prensado. ¿Hasta el momento se ha cumplido con la acordada por parte del municipio de Pueblo Nuevo? Pues sí, bueno a mi punto de vista sí. ¿La señora alcaldesa ha tenido comunicación con los comerciantes aquí en el mercado de Abastos? En este momento todavía como hemos estado por fiestas del Día de la Mar y todo eso todavía se ha suspendido parece. Pero el día de ayer estaba la señora alcaldesa acá en la mañana, ha estado viendo, verificando. Sí, ayer domingo ha estado, ella ha estado verificando quienes están trabajando, se supone los que tenemos interés por tener un puesto, ¿no? De trabajo. Pero sí, ella ha estado acá viendo y luego se retiró, ha estado viendo todo, a ver quienes están haciendo. Y yo ayer todo el día me he tomado, la noche me he ido porque con la ayuda de mis hijos he estado arreglando el puesto. Este es el nuevo ambiente en que se están trasladando los comerciantes del mercado de Abastos de Pueblo Nuevo. Justamente ese es el nuevo lugar donde se van a trasladar provisionalmente mientras dure la obra en la construcción y mejora del local del mercado de Abastos de Pueblo Nuevo. El proyecto gestionado justamente por el gobierno regional de ICA y la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo. El día de ayer, domingo, en Día de la Madre, la alcaldesa estuvo en este lugar justamente para conversar con los comerciantes y ver el tema de empadronamiento y traslado de los nuevos comerciantes y justamente que van a estar aquí provisionalmente en las diferentes secciones para poder atender al público no solo de Pueblo Nuevo sino de toda la provincia de Chincha. ¡Gracias!